Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes en este miércoles, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, dando la información relevante para toda nuestra comunidad. Quiero, antes de todo, para todos los que residimos en el estado de Georgia, dejarles saber que se esperan una serie de tormentas para los próximos días. Tomemos nuestras precauciones porque, como sabemos, después de las tormentas vienen las inundaciones, hay vecindarios que están en terrenos hacia abajo, hay otros que tienen las tuberías de drenaje, las tuberías de aguas negras tapadas, entonces suele haber muchas inundaciones, tomemos cartas en el asunto, preparémonos, no está de más tener baterías en la casa, cargadores extra, etc., de esos portátiles para, si se va la energía, no nos quedemos incomunicados, sin cómo cargar nuestros teléfonos, lámpar, linterna, etc. Muy importante, el sabio ve el mal y se aparta, dice por ahí el proverbio. Quiero contarles que, en mi crónica de este día, les expuse el caso de Antonio Guevara. Este es un muchacho de tan solo 25 años que arruinó su vida, pero no solo arruinó la de él, sino también arruinó la de una pequeña criatura. Les cuento que a este tipo le dieron un cuartito donde vivir, esto fue aquí en la ciudad de Lawrenceville, en el condado de Winnett, le dieron un cuartito donde vivir, le rentaron una habitación. Ustedes saben de que hay gente que siempre renta sus espacios para ayudarse económicamente con los gastos, ¿no? Tremendo error cuando se tienen niños pequeños, sobre todo niñas, aunque hoy el riesgo está parejo. Pero resulta ser que este sujeto, ¿verdad?, le echó el ojito a una de las niñas de la casa y la violó. La abusó, la amenazó, la intimidó, logró que callara. En una ocasión, pues, la niña no aguantó y le puso un alto, ¿verdad? Se discutió con él y todo, y el tipo le tuvo cierto miedo. Se aguantó un buen tiempo, después de varios meses volvió a trabajar el ultraje, ya sometió un poco más de fuerza. Ya logró a la niña, pues, obligarla, ¿no?, presionarla para que se dejara. La sedujo otra vez y la violó. ¿Y cuál fue el error más grande? Que la niña, en el 2018, rompió el silencio, le dijo a su papá y a su mamá lo que le había hecho el tipo, Antonio Guevara. ¿Y saben qué? No le creyeron. Que no, creyeron más con el tipo que, así con esa carita de inocente que muchos ponen, le creyeron más a él. Resulta ser que todo quedó así. Posteriormente, en el 2019, el año pasado, la niña le dijo a unos consejeros de la escuela lo que le habían hecho en la casa. Y ahí sí, los consejeros fueron con todo, ellos no ignoran, ellos no andan con esas cosas de que pobrecito, el primo, el tío, el hermano, no, ellos van con todo, el peso de la ley. Y se comprobó, ¿verdad?, el sujeto este fue a la cárcel. Al principio, él se declaró inocente de todos los cargos, que no, que no, que falsas acusaciones, que él no había hecho nada. Después, pidió un juicio, de hecho, pidió un juicio con jurado. Finalmente, lo sentaron en el banquillo de los acusados, y sorpresa, ¿no?, de lo declararon culpable. Quiere decir que sí violó a la niña. Le dieron 30 años, 15 de los cuales en prisión y 15 en libertad condicional. Este sujeto, ¿verdad?, afortunadamente nació aquí, lo cual quiere decir que ni siquiera Inmigración pudo hacer nada para deportarlo. Y aquí va a seguir, ¿verdad? Pero, mientras tanto, le esperan 15 largos años en prisión, 15 largos años de tortura, pero, ¿qué es la tortura de la niña? Quise hacer este Facebook Live porque me pregunto, ¿cuántos niños, cuántas personas están en la misma condición que esta pequeña? Las están abusando en la casa, las están manoseando, las están traveseando, les están haciendo todo tipo de perversidades. Y aunque ellas digan, aunque ellas cuenten, a veces no les creen. Qué error, ¿no? O sea, yo pienso que una acusación de esa índole, el padre tiene que actuar. ¿Cómo el tipo va a seguir viviendo en la casa? ¿Cómo las cosas van a seguir como si nada? Cuando la niña o el niño ya dijo, me abusó, me tocó mis partes, me hizo esto, me hizo lo otro. O sea, es sentido común, ¿no? Pero lastimosamente nosotros los padres muchas veces, porque tal vez nos interesan más los 200, 300, 400, 500, 800 dólares que esa persona aporte. Tal vez nos interesa más eso. Y lastimosamente no le prestamos atención a lo que deberíamos prestarle. Así es que, ¿cómo le llamaríamos a un padre, a una madre que ignora a su niño cuando este está siendo abusado y le reporta? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Bueno, irresponsable, negligente. Hay muchos sinónimos que podríamos usar, pero el principal punto es, la moraleja es, no nos confiemos, no metamos desconocidos en la casa. Incluso, no tanto desconocidos, sino cualquier persona realmente es delicado. O sea, si el mismo papá, se han dado casos de que los mismos papás se han abusado de sus niños, no digamos un padrastro, no digamos un tío, un primo, un abuelo. O sea, lastimosamente no estamos a salvo de eso, pues. Y quise hacerle este Facebook Live porque a lo mejor hay otros niños en las mismas condiciones y están siendo ignorados. Así es que, bueno, mi gente, arriba de este video les he puesto el enlace donde les estoy dejando saber ahí todos los pormenores de este tipo. Antonio Guevara, tiene hasta mi apellido, ¿no? Todos los detalles, todos los pormenores, cómo el distrito escolar se dio cuenta, cómo los maestros, cómo los padres, transparentemente, ignoraron eso. Y hay un caso también en Marieta muy parecido. Le creyeron al primo que acababa de venir de allá de Honduras y el tipo estaba abusando de la niña de 6, 7 años y el tipo los convenció de que la niña era mentira. Invento de ella. Es increíble, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Cada familia tiene que enfrentar las consecuencias de sus errores. Mi deber es hacer los reportes y llamar la atención de ustedes como padres para que no permitamos una situación como esa, ¿verdad, mi gente? Cuídense mucho. Este ha sido su reportero Mario Guevara. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer conectarnos con ustedes. Pronto le estaremos dando mayores noticias, mejores informaciones para que ustedes puedan saber de lo que pasa en su entorno. Hasta pronto. Cuídense mucho. Recuerden, lo veo primero aquí.